Pues en este video te voy a enseñar un tutorial donde te podrás ver como una estrella de Hollywood y lo mejor de todo es que es utilizando productos económicos ¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal para los que no me conocen y son nuevos por aquí Yo soy Roxy Bella Y sí, como pudiste ver en la foto se ve toda fancy, costosa, pero no, 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 no Todos los productos que vamos a estar utilizando son de farmacias y supermercados Es más, les adelanto que la paletica que estamos usando cuesta un dólar Así que si tú también te quieres ver fabulosa en estas navidades, tienes que ver este video Porque te mostraré el paso a paso de cómo recrear un maquillaje como toda una profesional Y les tengo que admitir que este super abrigo lo compré en una tienda china y costó muy muy económico Comparándolo con tiendas que lo vi, está a muy buen precio De todos modos, todos los productos que estoy utilizando y este tipo de chaqueticas estarán en la caja de información Para comenzar, la cremita hidratante que voy a estar utilizando es la de Nivea, la de hombres Esta se la quité a mi esposo y aún no se la he regresado porque es súper, súper buena Este tiene como doble hidratación, de verdad que yo se las he visto utilizar hasta las Kardashian Imagínense ustedes, lo único que tienen que procurar es que hay una que trae olor Tienen que comprar una que sea sin olor y para piel sensible Me la voy a estar aplicando en toda la cara y vamos a dejar que esto se absorba Ya que el maquillaje que voy a estar realizando tiene brillitos, diamantina, glitter Y no queremos que nos caiga en la base y se nos arruine el maquillaje Este es un maquillaje que muchas me pidieron en un video que hice de preguntas y respuestas Y todas votaron porque querían ver la recreación La paleta que voy a estar utilizando para mi ceja es este dúo que lo compré en la tienda del dólar Se llama Color Mate y tiene para realizar el degradé de la ceja Como para utilizar este en la parte externa y este en la parte interna Voy a empezar a peinar un poco hacia abajo para ver todos los espacios en blanco que tengo en la parte superior Con una brochita plana de forma angular Van a trazar pequeños pelitos como siempre les digo para rellenarlas Es algo bien rápido, no se enfoque tanto en las cejas porque si no están que Ay me quedaron disparejas, las voy a volver a hacer No, no le den tanto protagonismo a las cejas Nada más rellenen lo que ustedes piensen que es necesario Como esos huequitos y difuminen un poco en la parte interna del ojo Y eso será todo lo que deben de hacer Y con la misma brochita que utilicé para rellenarlas La voy a utilizar ahora para limpiar mi ceja Lo único que hice fue con un todellín o una servilleta quitar todo el exceso de producto Y voy a seleccionar el corrector de la marca de Maybelline Que es el Fit Me en el número 220 Y voy a limpiar toda la parte de abajo de mis cejas Ahora ese mismo producto me lo voy a estar aplicando en todo el párpado de mi ojo Y lo difumino con una brochita Esto también lo pueden difuminar con una esponjita Todo depende del gusto de cada una de ustedes ¿Y ven la diferencia que estos simples pasos pueden hacer? Ahora lo que voy a pasar a realizar Es aplicarme un poco de polvo traslúcido Y yo de verdad que no me voy por otro Sino por el de Air Spoon Simple y sencillamente porque cumple su función Y es bastante económico Y lo voy a aplicar Este paso sí me gusta realizarlo con una esponjita Porque puedo presionar y sellar todo perfectamente Luego de esto voy a quitar todo el exceso de polvito traslúcido Como ya les mencioné Esta sombrita la consiguen en todo un dólar Voy a seleccionar una brochita bastante abierta y gordita Y voy a aplicar este tono marroncito En toda la cuenca de mi ojo Difuminándolo más que todo hacia arriba Realizándolo con movimientos circulares Hasta llevarlo hasta la parte interna Del lagrimal de nuestro ojo De verdad que apliquen todos estos tonos Sin ningún tipo de miedo Vamos a pasar con el marroncito más oscuro Con una brochita más finita Que la que utilizamos anteriormente Y la vamos a aplicar en toda la cuenca de nuestro ojo Justamente donde se le forma el pliegue Estas sombras son económicas Pero fíjense que cae el producto en el maquillaje Si tuviésemos la base aplicada ya no se nos hubiese arruinado Ahora voy a seleccionar el moradito Y lo voy a estar aplicando en toda la cuenca de mi ojo Para marcarla aún más Ahora lo que voy a hacer es con la misma brochita Que realicé mis cejas Voy a tomar un poco de corrector Y voy a marcar mi cuenca Este paso lo deben de realizar con un espejo de frente Y su ojo abierto Y lo voy a aplicar encima de donde se me marca el pliegue Y después que ya lo marca Bajan su mirada y rellenan con el corrector Ya que tienen su cuenca bien marcada Voy a pasar a seleccionar la misma paletica Pero con el tono claro Y lo voy a estar aplicando con una brochita plana Y dando toquecitos Para que se selle ese color Y para ahora sí alargar mi mirada Lo que voy a estar utilizando es esta sombrita negra De la marca de L'Oreal Seleccionan este tono con una brochita más o menos planita Pero gordita El botecito de la crema hidratante Les va a servir como ayuda Lo van a colocar siguiendo la línea inferior Bajan su mirada Y lo aplican en toquecitos en esa área Hasta llevar el tono negro hasta la mitad de su párpado Y luego van difuminando Quita su botecito Y este es el efecto que da Y ahora lo que voy a pasar a realizar Es hacerme un delineado con brillitos Yo aquí tengo muchísimos colores de brillito Ustedes van a buscar en el supermercado o farmacia El que mejor se adapte a ustedes O el tono que quisieran utilizar Así que en esta oportunidad yo voy a estar utilizando plateado Y vuelvo otra vez con la brochita que realicé en mi ceja Esta brocha es la protagonista Y con este voy a realizar mi delineado Comenzando desde el centro de mi ojo Voy agarrando el brillo plateado Y voy presionando Y listo Ahora lo que voy a hacer es agregar unas pestañas postizas Las pestañas que estoy utilizando me costaron un dólar Y si como pudieron ver me puse unos lentes de contacto Abajito en la cajita de información van a estar la marca y el color Ahora voy a pasar con el rostro Y yo de verdad es que no me pongo a inventar Una de las bases de las cuales a mí me encanta Me fascina por su cobertura Por su precio Y por el acabado es la de Milani sin duda alguna Y lo que voy a hacer es aplicarla aquí Y la voy a ir trabajando de una vez con una brochita plana Para irla difuminando Voy a pasar a aplicar el corrector Y va a ser el mismo el de la marca de Maybelline Lo voy a aplicar en forma de triángulo invertido Llevándolo hasta las aletitas Y también lo voy a aplicar en la frente Una línea en mi nariz En la barbilla Y lo voy a pasar a difuminar Y ahora con el mismo de Maybelline Pero en un tono más oscuro Este es el 335 Ya no queda más Voy a realizarme un poco los contornos Y con una brochita más finita Voy a hacer dos líneas en mi nariz Y ahora con una brochita Realizando movimientos circulares Voy a difuminar todo lo que me apliqué Y ahora con el mismo polvito traslúcido Voy a sellar ejerciendo presión Para que no se me mueva Para ningún lado Y me dure toda la noche Ahora voy a pasar a realizarme La parte de abajo de mis ojos Y para eso volvemos con la paletita De un dólar Y voy a estar seleccionando El marroncito del medio Con una brochita plana Debajo de la línea inferior del ojo Vuelvo otra vez con la sombrita negra Y solo lo voy a aplicar En la parte externa de mi ojo Hasta la mitad Y voy a aplicar esta máscara de pestaña De la marca de L'Oreal Paso a retirar todo el exceso De polvito traslúcido Y voy a estar sellando mis contornos Con esta paleta De la marca de ELF Como ven la utilizo muchísimo Y voy a estar seleccionando Los dos tonos La aplico primero en toquecitos Y después difumino Con una brochita más finita Voy a sellar el contorno de la nariz Y el rubor que voy a estar utilizando Es este de la marca de Milani En todas mis mejillas Y por último voy a raspar Este iluminador De la marca de ELF Que me gusta muchísimo Ahí lo tenemos Y lo voy a aplicar En todo el huesito De mis pómulos Es un iluminador Que no es tan exagerado Porque quiero que aquí El protagonismo Lo tengan los ojos Este iluminador Creo que cuesta igual Un dólar Y para finalizar Voy a estar utilizando Este labial De la marca De Pixi by Petra Que igual lo consigues En el supermercado Normalmente Yo lo compro Es en Target Y la verdad Los recomiendo muchísimo Estos de tapita verde Y este sería El resultado Mis bellas Este es un maquillaje Que todo el protagonismo Se lo llevan los ojos Y yo no sé tú Pero en mi caso En estas navidades Me toca cocinar Jugar con mi hija Atender a la familia Así que No tengo tiempo Para estar todo el día Así parada Y que mi pelo No se me mueva Porque lo sé Muchas de nosotras Queremos tener el cabello Súper liso O con una súper onda Pero tenemos que estar Consciente que molesta Un poco tener el cabello Suelto Te aconsejo Que en este caso Dividas tu cabello A la mitad Y te hagas una cola En la parte de atrás Así no tendrás Que preocuparte Por el peinado Y sin embargo Te verás Súper elegante Eso te lo certifico Así que Si te gustan Estos tipos de videos No olvides de regalarme Unos deditos Arriba Porque como viste Utilizamos Productos de farmacias Y supermercados Y mira Los resultados Recuerda Que si yo pude Maquillarme así Con todos estos productos Tú también puedes Yo tampoco soy Ninguna profesional Así que Espero que pases Una feliz noche Feliz navidad Y próspero año nuevo 2018 Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Miren esto El Team Roxy Bella Tiene que darle like A este video Si no me veo Como un millón De dólares No olvides 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 Gracias por ver el video